Bueno, vamos ahora con la parte de fuerza. Vamos a tener primero el tren superior, tren inferior y un poquito de cambio. Del tren superior vamos a tener el pick-up. Es una flexión de hombro que hay que tener en cuenta que es un poquito complicada. Os voy a enseñar cómo es. Es muy fácil. Me tengo que poner mirando hacia atrás, hacia la pared, y lo que tiene que tocar el suelo es la coronilla. Esto no me vale. Yo no puedo mirar al suelo aquí, ¿vale? Porque si no, no la hago bien. Tengo que mirar hacia atrás para que la corrilla toque el suelo. Entonces, una vez que estoy en esta posición, en conito, bajamos, levanto manitas y subo. Bajo, levanto manitas y subo. Eso es una flexión de hombro. Tenemos que intentar hacer las máximas que podamos o dentro de un rango de 8 o 12 repeticiones. que no podemos, que no nos sale. Vamos a buscar hacer el gusano, ¿vale? El gusano es parto de arriba, camino, 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 me quedo en plancha y vuelvo hacia atrás y me toco el pie. Y otra vez, camino hacia adelante y me toco el otro pie. Esa sería la adaptación, ¿vale? Tenemos ese primer ejercicio. Segundo ejercicio, vamos con la sentadilla a una pierna. ¿Cómo es la sentadilla a una pierna? Muy fácil. No solo la sentadilla normal la hacemos aquí, pues la sentadilla a una pierna es como hacemos el peso muerto. Voy y esta la cruzo por detrás para que se quede completamente anulada, que no trabaje, que no haga fuerza. Entonces, la que hace fuerza es esta. Me lo voy por detrás, la cruzo, bajamos, bajamos, aguanto y subo. Otra opción sería un poquito más difícil, sin apoyar. Entonces, bajo y subo, ¿vale? ¿Que queremos un poquito más de estabilidad? Pues la giramos un poquito hacia el lado, ¿vale? Pero que no, mejor aquí atrás, ¿vale? Porque si trabajamos completamente detrás. Vamos a hacer ocho, ocho repeticiones por cada pierna y por último tenemos jumping jack frontal y lateral. ¿Qué es eso? Pues frontal y lateral, ¿vale? Que soy un poquito pro, que puedo poner una pesita de un kilito, ¿vale? Y hacerlo aquí frontal y lateral. Vamos a hacer cuarenta jumping jacks, ¿sí? Pues vamos a por ello. Vamos a hacer unas tres, cuatro rondas, dependiendo de cómo vayamos. A por ello. Empezamos con el pick-up. Vamos a por ello. Me pongo en posición, vamos a ver si vamos a las ocho repeticiones. Voy cinco, seis, siete y ocho. Vale, muy bien. Vamos a mirar hacia el fondo. Perfecto. Vamos con esa sentadilla en las piernas. Nos cogemos pesito, que estamos fuertes. Voy hacia atrás, cruzo, bajamos, aguanto, subo rápido. Bajo, aguanto, subo rápido. Y vamos dos. dos, tres, cuatro. Sube fuerte, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, vamos con la otra. Cambiamos. Y a por ello. Uno, dos, empuja fuerte, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, muy bien, ocho, nueve y diez. Ok. Vamos con el jumping frontal y lateral. Son cuarenta, ¿eh? A por ello. cuatro, cuatro, ocho, doce, doce, dieciséis, dieciséis, dieciocho, veinte. Ok. Yo he contado veinte solo hacia adelante, pero son veinte y veinte. ¿Vale? Vuelvemos a empezar. Vamos con otro pita. Vamos al suelo y empezamos. Venga, vamos a ver si llamo a nueve. una, dos, como brujer, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Oye, he hecho diez. ¿Qué? ¡Qué máquina! Ok. Vamos con esa sentadilla, buscamos esos diez y diez. Me preparo, cruzo y vamos a por ello. Aguanto, subo rápido. Aguanto, subo rápido. Llevo dos. Tres. Cuatro. Cinco. seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos de pierna. Ya por ello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No me caigo. Seis. Siete. Fuerte arriba. Vamos. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Perfecto. Dos. Vamos con esos cuarenta y en pie. A por ello. Vamos. Cuatro. Ocho. Doce. Doce. Dieciséis. Ocho. Diecinueve. Y veinte. Ok. Vamos con esta tercera serie. A por ello. Me preparo. Pica. Y vamos. Posición. A por ello. Vamos. Uno. Mira hacia atrás, ¿eh? Dos. Tres. Cuatro. Fuerte arriba. Fuerte arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga. Diez. Nueve. Y diez. ¡Uh! Muy bien. Vamos con nuestra sentadilla. ¿Me preparo? Y vamos a por ello. Bajo. Aguanto. Subo rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y diez. Cambio de pierna. A por ello. Uno. Dos. Muy fuerte, ¿eh? Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Perfecto. Tres. Cuatro. Vamos con el subjumping. ¿Preparado? A por ello. Vámonos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Tres. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien, equipo. Hasta aquí la parte de fuerza. Si queréis podéis hacer una cuarta y empezamos con el challenge. ¡A por ello! ¡Vámonos!